Un Boom es una canción que significa muchas cosas para mí, siento que es como el inicio de haber concretado el sueño de hacer un disco porque fue la primera canción que compuse con mi productor que es Eric Rubin y es quien dirigió todo este proceso, entonces para mí era muy importante y también un reto muy grande el componer con alguien con tanta experiencia como él porque pues vaya no había tenido tanta oportunidad de componer con alguien más, entonces era el doble de reto, el empezar a componer con gente y aparte con el link que era tan talentoso y con tanta trayectoria como lo es él. Un Boom es una excusa para que confieses a esa persona que te gusta en una fiesta, en un antro, donde sea, lo que sientes, creo que es la excusa perfecta para acercarte y empezar una conversación y terminar bailando, entonces creo que son las dos herramientas más grandes para ligar a alguien, que es el platicar y bailar, entonces ahí tienes el rompehielos, que es la canción, que literal al inicio es como el inicio de una plática, entonces puedes empezar por ahí y ya en el coro puedes tener la otra excusa y también la otra herramienta que es el bail. Para mí es muy padre el que alguien como Lalo, que tiene una trayectoria ya más grande, que ha trabajado con artistas súper reconocidos, que haya tenido la humildad de trabajar con alguien nuevo como yo, es para mí algo súper padre eso, no tiene como en sí un significado la palabra Boom Boom, creo que es más como un sentimiento, una expresión, entonces creo que eso es lo que platicábamos Lalo y yo cuando nos conocimos ya en persona, que Boom Boom, más que comunicar un trasfondo de la palabra queríamos provocar un sentimiento, que cuando te escucharas el coro te movieras por inercia, entonces creo que básicamente es eso, es un sentir, es un divertirte, es un escape de lo que puedes estar pasando un mal rato, entonces creo que eso es lo que significa Boom Boom para mí. ¿Cómo fue trabajar con Lalo? Fue muy bonito, fue, creo que me dejó mucho aprendizaje y también lo admiré muchísimo más porque Lalo desde el primer momento fue una persona súper increíble, súper linda, que en ningún momento me hizo sentir menos, siempre me dio esa comunidad, dio esa confianza en la hora de estar grabando el video, entonces creo que ahí sí es una química muy padre, lo admiré todavía muchísimo más como artista y como persona y algo muy padre de él, que le aplaudo mucho, es que no es un personaje, no es como alguien que intente ser artista, sino él es un artista por donde lo veas, cuando lo conoces no es alguien que pretende hacer algo o que se disfrace, simplemente está siendo él, entonces como que eso me dejó muchísimo aprendizaje y pues bueno, también el que es un nuevo amigo ahora. Creo que las personas lo han tomado como, como que ahorita que no han visto el disco están medio confundidos, de que se preguntan si estoy cambiando de género, si ya no voy a sacar baladas, si todo, o sea, si realmente ya solo voy a hacer urbano y pues no es por ahí el camino, de hecho si el siguiente sencillo va a hacer una balada, o sea, no queremos como descuidar eso, digo que quiero hacer un disco dinámico, entonces pues yo creo que ya que saqué todo van a entender un poquito, pero lo han recibido de muy buena manera, creo que muchísimo mejor de lo que me esperaba con este, con este disco que íbamos a manejar, como que esperaba que iba a haber más personas sacadas de onda que estuvieran manejando diferentes géneros, pero lo han tomado muy bien, creo que ha habido muy buena respuesta y al final de cuenta, por más que manejemos diferentes géneros, siento que siempre estamos en el mismo estilo, siempre no perdemos ese toque que nos identifica, entonces creo que por eso no ha sido tan drástico el cambio.